¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Necesito llegar hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hostia! ¡Estás rompiendo un árbol de la naturaleza! ¡Vas a caer encima del cerco y vas a partir! ¡Venga! ¡Madre! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Uy! ¡No, tío! ¡Ya ganaste! ¡Para que tú puedes, Pablo! ¡No! ¡Puedo morir! ¡Oh, no! ¿Puedo morir? ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Buenos días!